El espacio radial de la cantaleta social de una importante emisora de pasto, que mide el incompromismo de la ciudadanía en cuanto a la gestión de sus gobernantes, le entregó al gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, un reconocimiento por su trabajo y dedicación al frente de la administración departamental. La cantaleta cívica, y hemos hecho una estadística de todo el año 2014, en lo que tiene que ver con la cantidad de cantaletas que da la gente y que llama, hacerlas conocer a través de las líneas telefónicas. Y salió bien favorecido al señor gobernador porque fueron muy pocas las cantaletas y sobre todo que todo el mundo, el que llamaba, hacía el reconocimiento al señor gobernador por la gestión que se ha realizado en todo el departamento de Nariño. Entonces, el detalle que le hemos traído al señor gobernador es un cuichamán, para que le dé muchísimas fuerzas en el 2015. Gracias, vuelvo y reitero, a la gestión que él ha realizado. El director del espacio radial también entregó su percepción sobre el nivel de trabajo del mandatario de los nariñenses. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe, que a nivel del trabajo el señor gobernador se han ganado todas las consideraciones del mundo, los homenajes en general, porque él trabaja muchísimo y todo el mundo sabe que es así. Trabaja, un sábado, un domingo, se lo puede encontrar tranquilamente trabajando. Las ruedas de prensa también lo confirman. Es decir, es un gobernador con un potencial de trabajo increíble y buenísimo. Ese es el reconocimiento que se hace al actual gobernador.